Fala en toda la tele, eres de la tierra de Raul Kimmele Lleva este video porque va para Manuel Si hubieras el cuate que es verdadera, me chequees de DJ Hey yo, hey, tú eres de la misma, me lo recateco, me lo recateco, me lo recateco, me lo recateco en la cantera, muchos dólares y a 100, y me espera que el rap en la cantera, yo me explico, miren la pasada, yo chuta la voz Y me ha mandado, yo me saco el majano, oye, tengo a mi tío, lo que es chuc y lo sano, y también yo tengo que ser atroz, y me traigo, no puede ser muy digo, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!